Zombata, territorio de sueños, 2017 Como me alegra disfrutar y mostrar talento Me he animado y a cantar todo lo que siento Como me alegra compartir hoy mis sentimientos Los triunfos vienen y van, amor es lo que tengo Como me alegra disfrutar y mostrar talento Me he animado y a cantar todo lo que siento Como me alegra compartir hoy mis sentimientos Los triunfos vienen y van, amor es lo que tengo Aquí en el mundo comparto mis sentimientos Pero miro hacia arriba que hay un solo Dios perfecto Muchas veces he pensado, pienso y pienso y no sé nada Que aunque no vivo con mi madre solo quiero amor y paz Un hermano que he perdido pero de eso yo aprendí Un hermano, una madre y un papá que los quiero valorar Y viajar el mundo entero con amor y soñar más Yo pienso en mis hermanos, defino mi camino Lucho de corazón para aportar el destino Eso va de corazón buscando felicidad Componiendo con el alma, así es mi realidad Como me alegra disfrutar y mostrar talento Me he animado y a cantar todo lo que siento Como me alegra compartir hoy mis sentimientos Los triunfos vienen y van, amor es lo que tengo Como me alegra disfrutar y mostrar talento Me he animado y a cantar todo lo que siento Como me alegra compartir hoy mis sentimientos Los triunfos vienen y van, amor es lo que tengo Y gracias a Dios, fuerte por mi madre Sincera desde el alma, canción que es agradable Pienso en mi familia, su falta me revienta Lucho con mis amigas y ahora estoy contenta No quiero tristeza, yo quiero alegría Quiero que se mejoren los pasos de mis días Entrego sentimientos que valen la pena Me esmero con empeño y nadie me frena Como me alegra disfrutar y mostrar talento Me he animado y a cantar todo lo que siento Como me alegra compartir hoy mis sentimientos Los triunfos vienen y van, amor es lo que tengo Como me alegra disfrutar y mostrar talento Me he animado y a cantar todo lo que siento Como me alegra compartir hoy mis sentimientos Los triunfos vienen y van, amor es lo que tengo Componiendo con el alma, construyendo metas En mi elección de ser cantante y una gran profeta Estoy segura de estar fuerte yo y todas mis panas Mejorando mi futuro lento cada mañana Yo estoy lejos de ti, eres tú quien me fortalece Para seguir adelante creyendo en lo que nadie cree Siempre lucharé por ti, eres tú mi mayor regalo Cada día hora Dios para que tú estés a mi lado A veces yo me levanto y yo no te veo ahí Pero siempre cojo fuerza si yo te imagino aquí Ahora ya yo me di cuenta que es el verdadero amor Es lo que yo siento por ti, te llevo en mi corazón Como me alegra disfrutar y mostrar talento Me he animado y a cantar todo lo que siento Como me alegra compartir hoy mis sentimientos Los triunfos vienen y van, amor es lo que tengo Como me alegra disfrutar y mostrar talento Me he animado y a cantar todo lo que siento Como me alegra compartir hoy mis sentimientos Los triunfos vienen y van, amor es lo que tengo